Muy elegante este también, son diseños bastante elegantes, yo creo que algo más como de noche, ¿verdad? Sí, mira qué bonito. ¿Se da en cuenta la manga amplia? La manga amplia, caída, que le da mucha elegancia a nuestra bella modelo Ruth Díaz aquí de Latino Fashion Week en Chicago. La pierna le da muy bien, le queda muy bien, el diseño, la parte de atrás tiene un... Triángulo en su espalda, un escote de triángulo muy pronunciado, muy lindo. Y la siguiente modelo la vemos otra vez, vemos ese rojo brillante, en una figura espectacular que tiene esta linda modelo. Aquí vemos algo de dos piezas. Así es, que no cualquiera nos podemos dar el lujo de portar un vestido de dos piezas. Vamos a tomar eso en consideración y dejárselo para nuestras hermosas jovencitas, vea aquellos de ese diseño tan elegante. Y acá vemos un color negro, algo también muy elegante, es un vestido largo.